Ya, yo quiero que ustedes vean lo que exactamente mis ojos están viendo, es realmente una nave de carreras, wow, literalmente como la Fórmula 1 ¡Wow! Amigos, la aventura de este video será a toda velocidad porque ustedes se han imaginado que se siente manejar un Ferrari Bueno, eso lo estamos a punto de vivir juntos en este video porque me encuentro en las instalaciones de Speed Vegas Donde nos van a enseñar a manejar autos de carrera de lujo Según me contaron, vamos a estar manejando un Shelby y más adelante nos montaremos en este Ferrari rojo Ahora, ya con este bebé preparado y con este caballo negro que está relinchando sobre este fondo amarillo Obviamente, antes de comenzar tengo que recordarles que no pueden olvidar suscribirse a este canal en el botón rojo que está viendo en la parte de abajo Y sería fabuloso que activen la campanita para que YouTube les recuerde cada vez que haya una aventura Y por supuesto, no pueden olvidar seguirme en Instagram, ahí nos pueden encontrar como arroba Oscar Alejandro Ahora sí, aprieten el acelerador porque lo que se viene es juego Como te podrás imaginar, antes de poner un solo pie en el acelerador En Speed Vegas te dan una rápida clase para conocer la pista sobre la que íbamos a correr El significado de los colores en el suelo y de los conos que se encuentran en el recorrido Básicamente te enseñan en qué momento debes acelerar, frenar y hacer los cambios de velocidad Porque sí, para disfrutar al máximo la experiencia, estos autos no se manejan en automático Bueno, ya ha comenzado el proceso de preparación para montarnos en el carro de carrera Y lo primero que tenemos que hacer es ponerme esto, ¿verdad? ¿Me parece genial? Perfecto Ok, bueno ¿Y qué más? Next, vamos a ponerlo en un helvete Ok, ahora Mi opinión es que vas a ser un medio Y nos van a poner un casco No puedo escuchar muy bien Amigos, estamos listos, acompáñenme, vamos La primera nave que vamos a abordar va a ser este increíble Shelby Que nos van a mostrar su motor ¡Wow! Miren una cobra ahí en el centro 800 caballos de fuerza, queridos amigos ¡Wow! Y vamos a montarnos en esto en tan solo instantes Ok, estamos listos para vivir la experiencia Y les quiero presentar a Chris Chris, nice to meet you Welcome to my channel Hello Ok, Chris, what are we going to do right now? Drive, manejar, the Shelby GT500 Awesome, ok, please do it Thank you, Chris I can just help you get inside Wow You got it Wow, ¿te escucharon eso? Very simple, very easy I used to drive manual Uh-huh On Venezuela We don't have to lift off the gas either So shift up again Easy Now I want you to try the brakes Brake hard There we go Perfect All clear, Oscar So we can drive right past these cones As we enter the track We're going to be on the right side Ok And then you can accelerate here All the way up to the two orange cones Accelerate as hard as you want There you go There you go A little bit of gas A little bit of gas A little bit of gas Full gas Full gas Go for it Vamos, 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 vamos Shift up Perfect Vamos, vamos Yeah, there we go Brakes Take the exit here Ok Oh, and then I can put it back in automatic So you don't have to shift And then let's go nice and slow here Very slow Any spot Ok, any spot Any spot you want Perfect Perfect Yeah 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 Estoy realmente muy emocionado Porque nunca en mi vida He tocado un Ferrari Y mucho menos lo he manejado Y van a ser testigos De que se siente Manejar esa increíble nave Chris, ready? Listo Ok, vamos Miren, miren esta belleza Wow Ya, yo quiero que ustedes vean Lo que exactamente mis ojos están viendo Esto es un carro completamente distinto al Shelby Es realmente una nave de carreras Wow Literalmente como la Fórmula 1 Tienes que comenzar a la cámara Ok Tienes que comenzar a la cámara Con freno Freno Ok Wow No sé si me ven bien Hay mucho contraluz Pero esta nave se ha encendido En el botón rojo Que están viendo aquí en la parte de abajo Como suscribirse Ah, por cierto Si no lo han hecho Suscríbanse a este canal Y activen la campanita Para que YouTube les avise Cada vez que subo un nuevo video Chris, ¿Estamos listos? Estamos listos ¿Estamos listos? Listo Awesome Now, do you understand Full throttle Throttle is all the way Full gas We're going to try it And Accelerate Full gas Put no brake You can shift up once the third Yeah, there we go Now turn into the green And accelerate Perfect Feels very different Very stiff It's a whole Completely Yeah Full throttle At the blue cone Turning back to the right Little bit of gas 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 And brake La experiencia de manejar Un Ferrari 488 GT Dentro de un autódromo Como este Consiste en darle Tres vueltas a la pista En la que Por razones lógicas En la primera Estás conociendo el vehículo Lo sientes Vas adaptándote A los cambios manuales Pruebas la reacción De los frenos Y por supuesto Tu propia respuesta Al volante Un auto como este Se puede encontrar En el mercado Desde 330 mil dólares Por lo que te podrás imaginar Cada detalle Es completamente Distinto Al que tú y yo Podemos tener en casa Primero el sonido del motor Luego el propio peso del carro El diseño interior La manera en que haces los cambios manuales El tablero La comodidad del asiento El ruido que producen los cauchos Cuando rozan el asfalto La sutileza cuando tienes que cruzar La estabilidad con la que el vehículo toma las vueltas Cuando nunca has conducido un Ferrari Te embargan dos sentimientos El de la emoción de la experiencia Pero al mismo tiempo Un poco de nervios Porque es imposible no pensar En que en cualquier momento Te pudieras estrellar Por eso Para mí Fue súper importante La oportunidad Que un experto me acompañara Porque me brindó Toda la confianza Para poder llevar al vehículo A su máxima potencia Manteniendo el control Durante todo el tiempo Indicándote en cada instante Cuando acelerar Cuando dejar de inyectarle combustible Al vehículo Y por supuesto Cuando frenar Tener al instructor a tu lado Por primera vez Hace que el mínimo sentimiento De nerviosismo Desaparezca Y te concentres 100% En disfrutar La experiencia Y sentir Cada detalle De esa nave Que solo la podías manejar En tus sueños El momento más esperado Ha llegado Después que le has dado Dos vueltas A la vista Ya sientes Que controlas El vehículo Por completo Y es hora De mandarle Full gasolina A ese motor Para que ronque Al máximo nivel En ese instante Quería narrarte Lo que estaba sintiendo Pero entre el ruido Del motor Y estar concentrado En controlar La nave Se me hizo imposible Por eso Decidí esperar Hasta este momento Y narrártelo Así como lo estoy haciendo ¿Qué es lo más impresionante De manejar A toda velocidad Un Ferrari de carreras? La estabilidad Quizás Es un poco lógico Pero nunca Es igual A comprobarlo Tú mismo Los carros convencionales Cuando los llevas Al máximo Al alcanzar Velocidades Por encima De 150 kilómetros Por hora Comienzan a temblar Producto del viento Y por la misma razón De estar forzando El motor A su máxima velocidad Pero en este caso Estás manejando Un vehículo Diseñado Exactamente Para eso Para que supere Velocidades Prohibidas En la autopista De tu ciudad Y que los factores Como el viento Y la fricción De las ruedas Con el suelo No sean un problema Pareciera Que estás volando El vehículo En ningún momento Tiembla Y cuando cruzas Te da la sensación De que estás Surfeando Una ola No te lo puedo negar La adrenalina Que recorre tus venas En ese instante Te hace despegar De la realidad Y te sientes Como meteoro O como el gran Michael Schumacher Amigos O sea La palabra Alucinante Se queda corta Con la experiencia De manejar Un Ferrari O sea Cualquier carro Que hemos manejado Anteriormente Se queda como Uno de preescolar Lo único Que yo les puedo decir Es que cuando ustedes Vengan a Las Vegas Tienen que venir A Speed Vegas Para que vivan Esta experiencia Única Síganlo en las redes sociales Y las aventuras Apenas comienzan Aquí Y será hasta el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!